hola amigos y amigas espero se encuentren muy pero muy bien muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo en el cual estaremos mirando cómo van las plantitas que hemos sembrado acá en el jardín número 2 son pocas pero bueno así va tomando forma el jardín es bonito ver las plantitas aunque sea unas pocas y luego vamos a seguir sembrando bueno qué les parece si comenzamos amigos y amigas y yo espero disfruten este vídeo comencemos esta semana ha llovido ayer llovió ayer llovió así bastante y se recuperó el pasto ya se estaba secando hay amigos amiga estoy con una congestión nasal con un catarro y una tos cedera así que disculpen siendo torciendo en el vídeo si éste no he hecho mucho esta semana porque con el catarro y pues ya regresé al trabajo entonces es menos lo que se hace en el jardín bueno acá tenemos esta petunia que me regalaron para mi cumpleaños y con el huracán se cayó se le quebraron muchas ramas pero éstas brotaron sorpresivamente y acá tenemos esta flor de petunia y allí tenemos de la calice de repente la que he estado trayendo acá viene una florecita que va a salir y por ahí se cae ellas eso yo creo que son las chicharras como que se cayó allí como que no sé cómo será que mudan el cascarón o que no se voy a informarme más sobre las chicharras acá tenemos esta otra que fue de las primeras que trajimos acá y ha crecido bastante vean ya se le están rajando sus hojitas eso lo hace muy bonita e interesante ahí está hasta el árbol del árbol se está allí agarrando de este mírtel júpiter bola de fuego y estas son las que sembramos la última vez esta se mira que va como va arrancando muy bien miren estas hojitas esta si se está mirando muy bonita la moví para acá porque ya con el sistema de riego el sprinkler uno de los de esos chorros no sé cómo se mira de este de los sprinkles salía allí y topaba con estas plantas así que mejor la moví para acá por el momento ahí en el riconcito se miraba bonita pero bueno acá también y esta de acá también se va mirando muy bonita tiene ahí está se las tengo que quitar bueno acá va vamos a ver poco a poco se va a ir recuperando todavía le falta esa es una hoja nuevecita pero como que se rajó ahí aquí te molesta seca y acá está otra bueno ahí va yo lo que veo que acá se le está como que ya está recuperando su color miren si este donde la tenía antes no no estaba progresando muy bien pero yo creo que casi le va a gustar si miren ya su colorcito cuando la compré era de este color pero se puso de un color como amarillo así que yo digo que ya se está recuperando ya estoy bastante mejor de esta tos y de este catarro pero ya lo peor ya pasó así que así es así como está esta está están prácticamente en recuperación yo creo que la más bonita es la neón potos por el momento y esta también ok pero si se va a tomar su tiempecito yo creo y acá en esta parte lo único que tengo acá es esta es este arreglo de suculentas que también me regalaron para mi cumpleaños les había comentado que estas a lo mejor las trasplanto porque miren están bien grandotas bien grandotas y están dejando a estas así así que yo creo que eso vamos a hacer también gigantescas estas suculentas muy bonitas y de este lado tenemos estas matas de banana miren como han crecido estas fíjense que ni la sequía las doblega han crecido bastantes ni el huracán las dobló ni el tornado ni nada eso sí como que se le rajaron algunas hojas y acá es todo lo que tengo es como le digo es poquito poquito estos milteles bola de fuego júpiter 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 le han estado dando color a esto a esta parte miren qué bonitas esas flores y por acá también a esto los tengo que podar voy a tener que podarlos pero yo creo que esta semana los podo hay ahí hay ruido de de máquinas si esa será mi meta esta semana podarlos porque bueno yo espero que sí verdad están todos greñudos así les digo yo están todos greñudos ya necesitan un corte y por acá en la cama de enfrente ahí está la sábila recién tras trasplantada tenemos el singonio estos son amarilis que florecieron al principio de la primavera y acá están los otros esos fueron los fueron los que vimos la semana pasada y así está es poco pero ahí va tomando forma y así estáis y bueno amigos y amigas es todo lo que les tengo en el vídeo del día de hoy si le agrado este vídeo desea regalarme un me gusta bienvenido ese me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos muchos besos se me cuida muchísimo por favor y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima